La jornada de los mexicanos por el fútbol europeo sufrió un duro golpe en el partido entre el Porto y el Guimaraes en la liga portuguesa. Los dragones azules tomaron la ventaja de dos goles contra cero tras los primeros 45 minutos, pero sufrieron una dolorosa remontada para retirarse con la derrota por marcador de 3 a 2. Tanto Héctor Herrera como Jesús Corona vieron actividad, sin embargo, Corona no terminó el partido. Herrera inició el partido en la cancha y jugó los 90 minutos como capitán, sin recibir tarjeta amarilla. Por su parte, Tecatito, arrancó en el banco de suplentes a la espera de una oportunidad de mostrar sus habilidades. Durante la segunda mitad, Corona fue llamado a ingresar al campo, situación que se dio al minuto 51, pero una lesión provocó que abandonara el terreno de juego 20 minutos más tarde. El Porto tomó la ventaja con anotaciones de Yacine Braimi y André Pereira. Braimi consiguió el gol con un disparo de larga distancia entre tres defensores, mismo que ingresó a la portería por ángulo. En cambio, el tanto de Pereira llegó en un tiro libre, el cual remató de cabeza en el corazón del área para cruzar al guardameta. En los últimos instantes del partido, Herrera tuvo la oportunidad de igualar el marcador, pero su disparo se estrelló en los dos postes antes de salir de la cancha. La remontada del Guimaraes comenzó con un cobro de André André desde los 11 pasos, seguido por un disparo cruzado de Tosé dentro del área. El gol de la victoria llegó en el minuto con un potente remate de Davidson frente a la portería.